El fuego simbólico El fuego simbólico y a mí no, ¿por qué? Por eso, porque pertenecés a la plana. Por favor, si no les basta, dilo bien eso. Yo acepto. Esta noche nos veremos con López y los cuadrinos de Ricardo y vemos en qué termina todo esto. ¿Qué pasa? ¿Está el torrado? Sí, me siento mal. Me duele la cabeza, me quiero acostar. Así que por favor, váyanse mejor, sí, no me van a tener nada. Por favor, faltaría más, te rompen bien. Además, ahora venga, flores y este... ¡Shh! ¿Qué estoy yo, imbécil? Por otra parte, existe una extraña ley, secreta y fatal, que siempre hace justicia en estos seres, eliminándolos trágicamente contra una despeza con una carga y redentos convencidos. El suicidio es su última evolución. Su buena evolución. Libre y Sound